Música ¿Cómo explicar que llegaste de la nada en el momento cuando te necesitaba? ¿Cómo pensar que poco a poco a mí llegaras para cambiar lo que a mí me atormentaba? Y sin pensarlo siempre estás aquí a mi lado sin importarte lo que suceda conmigo ¿En qué momento fue que en mi vida llegaste para escaparte poquito a poquito dentro de mi corazón? Esos detalles cambiaron toda mi mente y es la llave para hacerme fuerte para soportar dolor ¿En qué momento? Música Me alegra siempre mi mañana De sorprenderme siempre con cada detalle Te convertiste en la persona indicada No sé qué hiciste pero ya te necesito Estar contigo Estar contigo, caminar juntos de la mano Se ha convertido en el momento perfecto ¿En qué momento fue que en mi vida llegaste para escaparte poquito a poquito dentro de mi corazón? Esos detalles cambiaron toda mi mente y es la llave para hacerme fuerte para soportar dolor ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¡Chau! Gracias por ver el video